Para mi hija, Yasmita, para ti mi amor, no te quiera que estés, te amo criatona mía, mi hija Yasmita Huilán, para ti mi vida. Quisiera detener tu viaje delante, no lo puedo creer, te marchas y me dejas, te vas pero es en vano, Siempre seguiré, viviendo en ti, tendrás fuego en tus labios, el calor que yo bebí. Volverás, pero dices tus ojos que tú volverás, pero dices tus manos al verlas, que tú volverás, que no quieras dejar de pensar, que con mi amor tuviste la felicidad, que nunca en otro amor podrán callar. Que amor, gracias, gracias por tantos años de aplausos, de ese bello reconocimiento, a ese grupo que me diviso, ser lo que soy, los ángeles negros. El lento caminar, el peligro que ha contido, me quiera el corazón y alejame en tu brazo. Señor, yo te deje en tu camino, pensando en ti, llorarás, si amarte es mi destino, por la luz de tu amor, te esperaré. Volverás, pero dices tus ojos que tú volverás, pero dices tus manos al verlas, que tú volverás, que tú volverás, que no quieras dejar de pensar, que con mi amor tuviste la felicidad, que nunca en otro amor podrás hallar. En tu brazo, que tú volverás, que con mi amor hubieras, 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 que con mi amor hubieras saliendo, Gracias, gracias, eso es un bellísimo tema, para ti mi amor, Yasmín, y para mi amor Jasmín, y para mi amor, y para todos ustedes también, para la mesa V.I.P. A los amigas de mis amigos chicas del paro, chicos del paro. ¿Dónde están con eso? Hoy tengo muchos amigos.